Sonic Robo Blast 2 Antes de nada les quiero aclarar que todos estos personajes se desbloquean únicamente en el modo single player Así que tendrán que desbloquearlos solitos Pero una vez desbloqueado pues servirá tanto para el multiplayer como para el single player para hacer las historias con ellos, ok? Bueno, para desbloquear a Amy es muy simple, lo único que tenemos que hacer es jugar en single player con cualquier personaje Y recolectar 5 chapas, o bueno 5 tokens, 5 emblemas para desbloquear un nivel secreto El cual es la zona que vamos a estar mostrándoles en pantalla, cual se desbloquea usando 5 tokens, ok? Es una zona de invierno, la cual no recuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, si la descubren pues bueno Solo recolecten 5 tokens y se desbloqueará automáticamente en el menú de extras Entran al menú de extras, acceden al nivel y una vez terminado el nivel aparecerá la hermosa Amy Abrazará a su personaje, no los dejará salir por nada del mundo Y una vez atraviesen la meta, les saldrá un mensaje que dice Amy Rose has been unlocked, así que ahora podrán jugar con Amy Las habilidades de Amy incluyen muchas cosas, como por ejemplo de que si le damos dos veces al espacio Hará un giro con su martillo, el cual obviamente es como un spin dash Lo único que tienen que hacer es caer sobre un enemigo y le harán daño Si tocamos la tecla shift, Amy hará un martillazo contra el suelo, el cual también hará daño Pero si jugamos en multijugador, añadirá un escudo a un aliado El cual es un escudo normal, un escudo simple, pero igual ayuda a que te cagas Entonces bueno, ahora si, pasemos al siguiente personaje Bueno chicos, adelantamos un poco el tiempo y vamos a Arid Canyon Zona 3 El cual pues es un jefe y el jefe es Fang Si, Fang chicos, y Fang es un personaje desbloqueable Y dirán, Pablo, ¿cómo se desbloquea? Pues muy simple, lo único que tendremos que hacer es derrotar a Fang en su pelea Una vez derrotado y acabado con el jefe, se desbloqueará automáticamente Por así decirlo, Fang es el personaje que únicamente con pasarte la historia, pues se desbloqueará Básicamente, no es necesario ni siquiera que te completes la historia Ya que no es ni por las partes del final Así que bueno, Fang tiene varias habilidades Como por ejemplo, que puede rebotar con su cola y puede evitar cualquier tipo de daño Una vez está rebotando ¿A qué me refiero con esto? Si Fang toca picos, púas, lava, a un enemigo, lo que sea Lo matará o rebotará sobre esa cosa que hace daño En resumen Así que Fang es inmune una vez usa el salto ¿Ok? Fang también tiene una cosa muy especial Que si tocamos el shift, en vez de hacer un spin dash Lo cual, bueno, le da un poco de más complejidad al personaje Disparará con su pistolita de corchos Lo cual hará que, bueno, básicamente se pone una mirilla sobre un enemigo Le das al shift y Fang disparará ¿Ok? Es como un spin dash, pero desde lejos y es un poco más útil Ya que literalmente te puedes cargar a un jefe súper, súper, súper rápido Y ahora sí, pasemos con el siguiente personaje Y el último Bueno chicos, vamos a pasar con el último personaje desbloqueable El cual es Metal Sonic Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para desbloquearlo? Tendremos que completar el modo historia En cualquier dificultad, no importa Y no importan las esmeraldas Lo único que tenemos que hacer es completarlo Y una vez derrotado al Dark Eggman, que es el jefe final Pues nos saldrá un mensajito después de los créditos Que dice, has desbloqueado a Metal Sonic Y una vez hecho esto, pues podrás jugar con él Ya sea en multijugador o en un jugador Las habilidades de Metal Sonic consisten en que si le das dos veces al espacio Se mantendrá en el aire Lo cual es básicamente volar, pero solo a una altura delimitada También, si mantenemos aplastado el shift Pues hará obviamente su característico spin dash Lo cual, si lo mantenemos cargado al tope Hará un spin dash rojo, el cual es mucho más potente Si vamos súper rápido con Metal Sonic Cambiará de posición Y empezará a embestir Y cuando embestimos podemos romper cualquier cosa Ya sean muros o matar enemigos instantáneamente O incluso podemos romper picos Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si dejan su like, comparten su suscripción Se los agradecería mucho No olviden seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook En Twitter y Facebook No olviden también chicos Que si quieren que haga más videos de Sonic Roboblast 2 Déjenlo acá abajo en los comentarios No olviden activar la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Y espero que les haya servido de mucho Este tutorial de cómo desbloquear algunos personajes del juego Los quiero mucho chicos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós